... Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más a El Dorsal... ...programa de información deportiva de Onda Cádiz... ...y bueno, vamos a conocer en primer lugar lo que hemos... ...lo que llevamos esta semana en el programa... ...cargado de información y sobre todo lo que ha pasado... ...este fin de semana, que hemos sido testigos aquí en Onda Cádiz. Esta semana, en El Dorsal, contaremos cómo se ha producido... ...la primera derrota del Virgili... ...tras el extraordinario comienzo de temporada. Conoceremos los detalles del Campeonato de Andalucía... ...de Natación Adaptada, que se ha celebrado este fin de semana... ...en la piscina del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Y haremos balance del intenso otoño que se ha vivido en Aguas de la Bahía... ...con la celebración, entre otras competiciones... ...del Campeonato del Mundo de Snipe... ...o el Campeonato de España de Raceball. Pues miramos la vista atrás muy reciente a este fin de semana... ...este domingo jugaba partido el Virgili... ...y vamos a ver el resultado... ...podemos decir que primera derrota del equipo gaditano... ...y después de este extraordinario comienzo de liga... ...tampoco se le puede decir más... ...porque han comenzado de manera maravillosa. 3-8 en este caso, primera derrota y además en casa... ...frente al Jaén Fútbol Sala B, Paraíso Interior. Bueno, una derrota que la verdad que después de 8 partidos ganando... ...pues la verdad que casi, bueno, ganando 7 partidos ganando... ...un partido empatado y este perdido... ...pues la verdad que deja y después veremos al Cádiz Virgili... ...en segunda posición con 22 puntos, muy bien colocado todavía. Así que vamos a conocer el resumen de lo que ha acontecido... ...que emitimos en Onda Cádiz, el partido del Virgili este fin de semana. El Cádiz Club de Fútbol Virgili cayó derrotado en el partido jugado... ...en el matinal de este domingo en el complejo deportivo Ciudad de Cádiz... ...ante un filial del Jaén Fútbol Sala Paraíso Interior... ...que se aprovechó de los errores locales... ...y de una actuación para enmarcar de su portero PJ... ...que salvó numerosas ocasiones haciendo posible... ...junto con el acierto de sus jugadores... ...que los tres puntos viajaran para la capital del Santo Reino. Nada más comenzar el partido en el primer acercamiento a puerta... ...se adelantó el Jaén por medio de Manu... ...de un cabezazo tras un rechace de Hilario. Y prácticamente en el primer acercamiento a puerta del Cádiz Virgili... ...Diego Gallego hacía de un disparo desde la frontal... ...tras un saque de córner de Mario Santiago... ...el 1-1 en el minuto 2 de partido. No se encontraba cómodo el Virgili... ...al que le costaba una enormidad... ...tras pasar la defensa del filial jienense. En una falta al borde del área... ...una jugada ensayada acabó con el balón... ...dentro de la portería de Hilario... ...suponiendo el 1-2 para los visitantes... ...en el minuto 8, obra de Pedrolas. Y en una recuperación y posterior contra... ...en un balón a segundo palo... ...Dani Chu hacía en el minuto 10 el 1-3. Francisco Javier Aragón pidió tiempo muerto... ...ajustó líneas y así llegaron las mejores ocasiones... ...del Virgili en la primera parte. Pero fue en otra jugada del Jaén, Fútbol Sala... ...cuando llegaba el 1-4, obra de Danichu... ...que fusiló la portería de Hilario... ...sin que pudiera hacer nada. El técnico del equipo gaditano optó por sacar a Isra Richarte... ...como portero jugador, en el minuto 17 de partido... ...y así llegaron sendas ocasiones de Aarón Nimo... ...y de Isra Richarte, este último... ...estrellando el balón en el larguero. Y prácticamente cuando iba a llegar el descanso... ...vino el 1-5, obra del portero visitante... ...desde su portería, tras parar un balón... ...con los amarillos jugando como portero jugador. La segunda parte comenzaba con el Cádiz Virgili... ...jugando directamente con ataque de 5. Saúl Olmo, Aarón Nimo y Óscar Lojo... ...gozaron de oportunidades para recortar distancia... ...en los primeros minutos... ...y fue este último, el que lo hizo en el minuto 26... ...aprovechando una jugada trenzada con Aarón Nimo. Dos minutos después, el propio Aarón Nimo... ...estrellaba un balón en la base del poste... ...y Pedro Olmedo hacía lucirse al portero del Jaén. Con el equipo gaditano volcado en ataque... ...fue el Jaén Futsal B, el que hacía el 2-6... ...por medio de Manu en el minuto 28... ...en una contra ante la que poco pudo hacer Caco... ...el portero del Virgili en la segunda parte. El Virgili lo siguió intentando... ...pero se encontró con todo un recital de paradas de PG... ...que hacía imposible que ni Óscar Lojo... ...ni Mario Santiago, ni Diego Gallego... ...materializaran en gol las ocasiones que tuvieron. Tras una recuperación con el Cádiz Virgili... ...usando el recurso del portero jugador... ...llegó el 2-7, anotado por Manu en el minuto 31... ...y Óscar Lojo, de un disparo exterior... ...hacía el 3-7 en el minuto 32... ...antes de tener que retirarse... ...aquejado de unas molestias musculares... ...pendientes de diagnóstico. Y al igual que el séptimo gol jienense... ...el octavo llegó en otra recuperación... ...con portero jugador, anotado por Pedrolas... ...a portería vacía. Antes del final del partido... ...Rosendo en una mala caída... ...tuvo que ser evacuado a un hospital... ...tras sufrir una luxación de hombro... ...recibiendo el alta hospitalaria... ...las pocas horas tras ser intervenido de urgencia... ...para la reducción de la luxación... ...y ya el partido no dio más de sí... ...llegándose al final con el resultado de 3-8. Y la clasificación... ...después de esta novena jornada... ...en el grupo quinto de la segunda vez... ...Federación Futsal... ...queda de esta manera... ...el Zambu Pinatar adelanta al Virgili... ...que era líder... ...hasta se colocó líder la pasada jornada... ...con 22 puntos... ...bueno pues le adelanta el Zambu Pinatar... ...24 puntos... ...el segundo... ...el Cádiz Cruz de Fútbol Virgili... ...con 22 puntos... ...el tercero... ...Cruz Deportivo Avanzas Caen... ...con 21 puntos... ...el cuarto... ...el Teres Grow Up Capital... ...con 18 puntos... ...el quinto... ...el Club Deportivo Albacete Futsal... ...con 18 puntos... ...y nos quedamos en esa sexta posición... ...el Sima Granada... ...con 17 puntos... ...y una de las cuestiones importantes... ...que resaltamos de este partido... ...al margen de la derrota... ...la primera derrota del Virgili... ...en esta temporada... ...son las lesiones... ...y es que la verdad que... ...dos lesionados... ...la de Óscar Lojo... ...como estamos viendo... ...con una rotura de isquiotibiales... ...que bueno de momento... ...según nos informa... ...desde el Club... ...esa es la conclusión... ...en una primera revisión del fisio... ...lo que sí es cierto... ...es que están pendientes... ...de conocer el alcance... ...de esta lesión... ...se tuvo que salir... ...tuvo que salir... ...Óscar Lojo retirado... ...cambiado en el partido... ...y vemos como pudimos ver... ...el momento en directo... ...de la rotura... ...pero es que también... ...hemos visto... ...y hemos sido testigos... ...justo después... ...de la retirada... ...de Óscar Lojo... ...de otra lesión... ...y... ...pendientes... ...también estamos... ...de cómo evoluciona... ...y es... ...la lesión de Rosendo... ...en un encuentro... ...en un contronazo... ...esa entrada... ...la verdad que bastante intensa... ...del jugador del... ...Jaén Paraíso Interior... ...bueno pues una mala caída... ...que como decimos... ...se evacuó al hospital... ...a Rosendo... ...y se le tuvo que intervenir... ...de urgencia en el hospital... ...sobre el momento... ...sobre la marcha... ...y también bueno... ...ambos jugadores... ...serán baja... ...de momento... ...para la próxima jornada... ...próxima jornada... ...justamente... ...que es la siguiente... ...el 25 de noviembre... ...sábado... ...en Coim... ...Málaga... ...a las 7 de la tarde... ...se enfrenta al Virgili... ...a la Unión Deportiva Coineña... ...Futsal... ...cuidado... ...porque... ...bueno... ...la Unión Deportiva Coineña... ...se encuentra... ...el puesto número decimosexto... ...que es el último... ...puesto de la clasificación... ...el colista... ...que recibe... ...al segundo de la clasificación... ...al Virgili... ...como decimos... ...si alguien se quiere... ...bueno desplazar... ...hasta Málaga... ...y verlo desde allí... ...bueno pues que sepa... ...sábado 25 de noviembre... ...7 de la tarde... ...en Coine... ...bueno... ...y... ...esto que nosotros dimos... ...y les dimos cobertura... ...en Onda Cádiz... ...que fue el partido... ...del Virgili... ...pues... ...se acompaña... ...de otra... ...gran retransmisión... ...que se realizó desde esta casa... ...y de otro gran... ...evento deportivo que se realizó... ...se... ...ocurrió en el mismo espacio... ...el Complejo Polideportivo Ciudad de Cádiz... ...con comprensión también... ...de agenda... ...el Campeonato de Andalucía... ...de natación adaptada... ...que vamos a conocer... ...y vamos a ver el resumen... ...que han hecho los compañeros de informativo... ...la compañera Mamen... ...más de informativo... ...sobre lo que ha pasado este fin de semana... ...en la ciudad de Cádiz... ...pero en la piscina. Excelentes resultados... ...los obtenidos por el Club Nadagadés... ...en el Campeonato de Andalucía... ...de natación para personas con discapacidad... ...quinto Campeonato de Andalucía Open... ...de natación inclusiva... ...y la sexta jornada de Liga Nacional AXA... ...de natación paralímpica... ...el club local sumó 20 medallas... ...y obtuvo por primera vez en la historia... ...el primer puesto en la clasificación por clubes... ...en un evento que reunió a 98 nadadores... ...de 15 clubes... ...procedentes de Andalucía... ...Oviedo, Pozuelo y Mérida... ...el segundo puesto fue para el Club de Natación Pozuelo... ...y el tercero para el Real Club Mediterráneo... ...además las piscinas del pabellón... ...contaron con un nuevo récord... ...por parte de Javier Labrador... ...del Club Nadación Mijas... ...la prueba de 200 metros estilos... ...con un tiempo de 2,23,91... ...la cita que fue ofrecida en directo... ...y de manera íntegra por Onda Cádiz Televisión... ...se disputó en doble jornada... ...la tarde del sábado... ...y en sesión matinal del domingo... ...este evento deportivo está organizado... ...por la Federación Andaluza de Deportes... ...de Personas con Discapacidad Física... ...la Federación Andaluza de Deportes... ...de Personas con Parálisis Cerebral... ...y cuenta con la colaboración... ...del Ayuntamiento gaditano... ...el Instituto Municipal de Deporte... ...el Club de Natación Adaptada Gades... ...Onda Cádiz, Televisión... ...y la Federación Andaluza de Natación. ...con este campeonato de Andalucía... ...Open, sexta jornada... ...el compañero Nacho Limón... ...y la compañera Carmen Más... ...se encargaron de retransmitir... ...de acompañar esta retransmisión... ...junto al resto de equipo técnico... ...desde el Ciudad de Cádiz... ...y vamos a aprovechar... ...que bueno, que en primicia... ...hemos dado esa competición... ...de saber de primera mano... ...cómo la han vivido... ...y cómo la han disfrutado... ...porque el equipo local... ...pues la verdad que ha sacado... ...muy buenos rendimientos... ...Juan Luis Arevalo... ...muy buenas... ...en punto a empezar... ...de la forma institucional... ...presidente de la Federación Andaluza... ...de personas con discapacidad... ...de deportes... ...de personas con discapacidad física... ...qué tal... ...conclusión después de las medallas... ...el campeonato de club... ...la organización... ...bueno, la verdad es que muy contento... ...muy contento... ...porque si echamos un poquito la vista atrás... ...hace seis años... ...obtuvimos el primer trofeo... ...a nivel de club... ...es lo que te digo... ...hace seis años... ...con dos nadadores... ...fuimos subcampeones de Andalucía... ...hoy seis años después... ...hemos conseguido... ...hemos ido repitiendo... ...repitiendo el segundo... ...cada vez nos íbamos acercando más al primero... ...el año pasado quedamos ahí a un pelín... ...y este año por fin... ...pues somos campeones de Andalucía... ...eso es un... ...un hito para nosotros... ...y... ...y motivación... ...indudablemente... ...para seguir trabajando... ...eh... ...vamos a ver porque... ...tenemos con nosotros también a Carolina Pozo... ...que es la directora técnica del... ...del club... ...de NADA GADES... ...Carolina muy buenas... ...buenas, ¿qué tal? ...oye, sensación... ...y ahora iremos con... ...los protagonistas... ...pero sensación del equipo... ...¿cómo lo valoras? ...pues como ya he podido transmitir en otras ocasiones... ...la sensación del equipo... ...de dar una gran imagen a toda Andalucía... ...un sentimiento de equipo... ...de disciplina... ...de entrenamiento... ...de mejora en el resultado... ...y también de errores... ...porque también eso entra dentro de la competición... ...y un gran papel que hemos demostrado... ...y que nos convertimos en el mejor club de Andalucía. Y tenemos también... ...a dos de los protagonistas... ...de estos dos días... ...de este fin de semana... ...en el ciudad de Cádiz... ...en primer lugar... ...Nora Ramírez, ¿qué tal? Muy bien. Ya seca, ¿no? Ya saliendo del agua... ...y sobre todo... ...importante... ...con la superación... ...en las marcas personales... ...y el conjunto también del equipo. Pues la verdad... ...bastante bien... ...mis tiempos han mejorado muchísimo... ...desde el campeonato anterior... ...y estoy muy contenta. ¿Qué es lo mejor del fin de semana? No sé... ...yo creo que... ...anima a los compañeros... ...no bien que nos lo hemos pasado... ...el momento de nadar. Importante... ...y también tenemos con nosotros... ...a Rubén Gómez... ...también... ...componente, miembro... ...de Nadal Adel. Rubén. Hola, buenas tardes. Gracias. O sea, a ver... ...cómo has quedado tú... ...la clasificación... ...las marcas personales y demás... ...dependentemente... ...de lo que se ha hecho. Yo... ...mis marcas... ...por mi categoría... ...he quedado... ...un oro en el 400... ...y dos plata en el 200 estilos... ...en el 50 mariposas... ...entonces... ...muy contento... ...me he hecho los tiempos que tenía en mente... ...fruto del entreno constante y diario... ...y también muy alegre... ...por estar allí con todo mi equipo... ...y reunirnos allí en conjunto. Nora, en el caso tuyo... ...en el mío he quedado... ...segunda en 200 estilos... ...segunda en el 50 mariposas... ...tercera en 400 libres... ...y tercera en el 50 libres... ...y... ...con todo el entrenamiento... ...vale la pena... ...hacerme las marcas que me he hecho... ...y... ...nada de eso. Es importante... ...el entrenamiento diario... ...lógicamente... ...para llegar a una competición como esta... ...pero es que encima... ...si ese trabajo se transforma... ...en un resultado... ...como ser el primero... ...en equipo... ...no sé si... ...si lo veis así... ...Juan Luis desde Federación... ...y como... ...también como... ...como club... ...como club, claro. Como club, indudablemente... ...eh... ...o sea... ...el tema es que tú trabajas todos los días... ...trabaja, trabaja, trabaja... ...cuando llega a la competición... ...hay que ver los resultados... ...si los resultados te acompañan... ...la motivación para... ...para continuar trabajando fuerte... ...pues indudablemente... ...que los chavales van a seguir apretando... ...porque ven resultados... ...y bueno... ...ahí estaban todos eufóricos. No sé Carolina... ...el caso de... ...de ser natación adaptada... ...la exigencia es más que... ...en el resto de las categorías... ...es decir... ...o se trabaja de la misma manera. ¿Exigencia en qué sentido? Exigencia a la hora de competir... ...porque claro, están compitiendo... ...como todos los deportistas... ...también con uno mismo... ...pero con una adaptación... ...¿en qué se diferencia... ...la adaptada y la no adaptada? Pues la adaptada se... ...se diferencia prácticamente... ...en el reglamento de competición... ...en reglamento de... ...ciertas actuaciones... ...que el nadador puede hacer... ...o formas de nadar... ...dependiendo de cada discapacidad... ...pues se puede nadar de una forma u otra... ...el reglamento cambia en ese sentido... ...pero con respecto a la exigencia de entrenamiento... ...exigencia de trato... ...exigencia general... ...son personas... ...con capacidades diversas... ...y si les tengo que echar una bronca... ...se las echaré... ...si les tengo que dar la enhorabuena... ...se las echaré... ...como cualquier persona. Nora, ¿vosotros esperabais este resultado? En algunas pruebas sí... ...en algunas pruebas no. ¿Y el de conjunto? Sí. ¿Sí? No, pensábamos que a primero... ...porque también hemos estado muy en empate... ...con el club Fidia... ...pero al final lo hemos conseguido. Claro, esa es la cuestión... ...es decir, vosotros sabéis... ...el potencial del resto de los equipos... ...con lo cual sabéis contra quién tenéis que luchar. Sabemos cuáles son los puntos débiles de algún equipo... ...sabemos dónde podemos pinchar más... ...y dónde podemos conseguir más puntos... ...entonces, aunque estéis muy justos... ...sabemos por dónde podemos sacarle partido... ...a las pruebas... ...entonces, también hay que decir eso... ...muy bien pensándolo... ...porque si coges una prueba... ...en la que te puede salir mejor... ...evidentemente va a favorecer más a tu equipo... ...que si coges una prueba nueva... ...que te puede perjudicar más. Y Juan Luis, concretamente en casa también... ...que eso... ...no sé si... ...vale más, pero por lo menos... ...uno se siente mejor acompañado de lo suyo... ...y con todo el... Es un arma de doble filo... ...por un lado te sientes acompañado... ...por otro lado, los chicos... ...los nuevos, sobre todo... ...los veteranos, pues no... ...pero los nuevos se sienten presionados... ...porque tienen a los familiares... ...y entonces entra ahí un pequeño estado de nervio... ...que cuando no están los papás, los mamás... ...y todas estas historias en la grada... ...trabajan de otra forma... ...pero indudablemente... ...preferimos que sea en casa... ...tenemos esto... ...y sobre todo una cosa importantísima... ...la infraestructura... ...que cuando una competición de esta es fuera... ...la logística... ...desplazar 25, 30 personas... ...un fin de semana fuera... ...pues económicamente... ...nos duele, nos duele un poquito... ...entonces... ...bien, mejor que mal... ...en ese aspecto... ...las instalaciones en Cádiz... ...no sé si tienen poca competencia... ...siempre nos dicen a nivel... ...en este caso campeonato de natación adaptada... ...pero cuando vienen las pruebas para las olimpiadas... ...cuando vienen campeonatos nacionales... ...de water polo... ...o provinciales... ...no, en ese aspecto... ...una piscina olímpica hay pocas en Andalucía... ...vamos a ver... ...aquí se nos pregunta mucho que... ...por qué otra vez... ...por qué otra vez la Andaluz en Cádiz... ...te voy a... ...es muy simple... ...mira, la Federación Andaluza... ...la sede es Córdoba... ...Córdoba este verano... ...ha inaugurado un centro inclusivo... ...o sea, unas instalaciones... ...piscina de 25... ...pero unas instalaciones fabulosas... ...o sea, pensadas en el discapacitado... ...vestuario, los accesos, todo eso... ...pero piscina de 25... ...entonces, ¿qué ocurre aquí en Cádiz? ...que por qué hemos repetido... ...por cuarto año consecutivo... ...IMD, o sea, ayuntamiento... ...todas las facilidades del mundo... ...las instalaciones tenemos una piscina de 50... ...olímpica... ...y además... ...una de 25 para calentar cuando quieras... ...hay una transmisión... ...honda Cádiz... ...que está divulgándolo por toda España... ...entonces, entre esas tres cositas... ...que nada más... ...es que no se lo piensan... ...es que ellos prefieren desplazarse a Cádiz... ...que decir, vamos a organizarlo aquí en Córdoba... ...por eso que te digo... ...una piscina de 25 y no tiene el otro... ...prefieren venirse a Cádiz y repetir... ...se está viendo año tras año... ...el éxito de organización... ...de cómo termina... ...insisto... ...la transmisión que son fabulosas... ...entonces todo eso... ...decanta y se va a la balanza... ...de lo positivo nuestro... ...entonces pues nosotros encantados... ...de que sigamos aquí. Y eso a nivel técnico... ...de organización... ...pero si nos vamos a lo deportivo Carolina... ...el hecho de poder entrenar... ...y que yo reconozco que hemos coincidido muchas veces... ...lo que pasa que no a nivel de competición como nosotros... ...yo yendo por libre ahí... ...y a mi ritmo... ...que eso es más complejo... ...y os he visto como Carolina... ...y como os entrenaba y como entrenabais vosotros... ...Carolina, no es lo mismo entrenar en un vaso... ...en una piscina ya de 50... ...que estar entrenando durante todo el año... ...en una 25 y de repente llegar... ...eso es una dificultad... ...puede ser añadida para el resto de los deportistas. Sí... ...hay pocos clubes en Andalucía y en España... ...que tienen el lujo de poder entrenar en piscinas de 50... ...como tú has preguntado antes... ...cuántas piscinas de 50 cubiertas hay en Andalucía... ...hay dos, aquí y en Málaga... ...dos cubiertas nada más... ...las demás son... ...perdón, y en Torremolino hay otra... ...las demás son todas descubiertas... ...es verdad que la disponibilidad de piscinas de 50 es... ...la verdad es que bastante pobre... ...y esta competición es obligatoria hacerse en piscinas de 50... ...por lo tanto en Andalucía tampoco es que haya muchas opciones... ...y aparte ya con... ...que el Ayuntamiento, Onda Cádiz... ...pues todo como un pack... ...¿no?, demasiado atractivo... ...para la Federación... ...y ya teniendo en cuenta el entrenamiento... ...para nosotros, mis nadadores están... ...muy acostumbrados a nadar en piscinas de 50... ...pero un nadador que está acostumbrado a nadar en piscinas de 25... ...se le hace larga la piscina de 50. Claro, y en ese aspecto... ...¿qué valoráis? Porque, y ya desde el punto de vista personal... ...yo ya no me puedo meter en una 25... ...estando ya acostumbrado a entrenar la de 50... ...no sé si en ese aspecto vosotros pasa lo mismo... ...la de 25 para entrenar ahora... ...donde verdaderamente me siento... ...o sentía a gusto en la de 50... ...no sé, Nora, en tu caso. Es más a gusto en la de 50... ...ya que no tienes que hacer los virajes... ...y el tiempo que cuenta... ...para mí es mucho en las competiciones... ...de 25. Ese aspecto es lo que dice la entrenadora... ...es lógico, ¿no? ...que si tenéis una preparación en una de 50... ...después, lógicamente, pues el resto de los equipos... ...pues, realizan el proceso de adaptación... ...en la propia competición, a lo mejor. Sí, más o menos. Nosotros que estamos acostumbrados en la de 50... ...y para nosotros la de 50 es más fácil, normal. En mi caso, como ha dicho mi entrenadora Carolina... ...nos obligan a competir en piscinas de 50 metros... ...pero personalmente, yo prefiero competir en una piscina... ...más corta, 25 metros... ...porque el tema del viraje a mí me favorece... ...y me hago mejor tiempo. Pero como estoy acostumbrado a entrenar en piscinas de 50... ...no tengo ningún tipo de problema en ese sentido. ¿Qué dificultades veis? Porque estamos hablando evidentemente ya... ...las medallas conseguidas, el título grupal... ...o sea, el título grupal también conseguido de equipo... ...en tu caso, ¿qué dificultades ves más... ...a la hora de competir en la misma categoría? Pues, depende también del tipo de pruebas... ...el tipo de entrenamiento que me esté preparando... ...porque, aunque yo esté preparándome pruebas de velocidad... ...también es necesario que ocupe pruebas de fondo... ...o sea, que ocupe más metros... ...para que se rellenen esas pruebas... ...y se puedan conseguir de ahí puntos... ...entonces, si no estás tan preparado en esas pruebas... ...es posible que te cueste más... ...terminar la prueba con mejor tiempo... ...entonces, eso también es un punto que puede ser desfavorable. Sí, claro, tiene también su estilo favorito. Y tanto que sí, en mi caso yo soy crolista... ...que es lo que más me gusta de nada... ...pero sé que tengo que tocar las otras pruebas... ...que si no nado a espaldas, no toco brazas, no toco mariposas... ...es pamplina, porque si solo estamos avanzando una prueba... ...para qué estamos, hay que ampliar la diversidad... ...y tocar todas las pruebas. Y en el caso tuyo, ¿cuál es el estilo preferido? Mariposa. Mariposa. Yo siempre he estado haciendo mariposa... ...aunque crol también... ...pero mariposa, yo creo que me podría sacar un buen tiempo... ...y podría seguir más adelante nadando mariposa. Carolina, ¿cuál es la agenda de aquí a continuación... ...después del campeonato de Andalucía? Pues de aquí hasta final de año, en principio no hay ningún evento... ...y a partir de enero vienen todos. El campeonato de España AXA, que es para menores de 18 años... ...que ya estoy preparando la convocatoria. Otro campeonato internacional que hay en Palma de Mallorca... ...que también pensábamos ir para conseguir tiempos internacionales. El campeonato de España escolar, que es para los menores de 16... ...el campeonato de España absoluto, para los mayores de 16... ...y ahí vamos. Y bueno, también los campeonatos de discapacidad intelectual... ...porque los campeonatos los hacen separados... ...el Andaluz y el campeonato de España... ...¿qué puede ser que sean Cádiz? Eso está ahora mismo para preguntarle... ...se lo voy a preguntar a la federación, ¿no? Hay a corta vista posibilidad, ¿no? ...de que vuelvan campeonatos. Bueno, esto lo organiza la federación distinta a nosotros... ...estos son intelectuales, que es FEDIC. Tenemos conocimiento de que han solicitado realizarlo aquí... ...pero no tenemos todavía muy claro que se vaya a realizar. Yo creo que estos de los intelectuales de FEDIC... ...están viendo que año tras año organizamos el nuestro aquí... ...y que todo está saliendo tan bien... ...que yo creo que es lo que dicen... ...vamos a hacerlo en Cádiz, que allí todo funciona a la maravilla. Juan Luis, para ir terminando... ...importante lo que has dicho antes, el apoyo... ...a todos los niveles, a nivel institucional... ...hablar, lógicamente, de como servicio público... ...lo que hacemos en Onda Cádiz con la retransmisión... ...en directo de las dos jornadas que se han celebrado... ...fundamental también. Sí, es fundamental, hombre... ...el tema estamos haciendo... ...como club estamos haciendo, o sea, aparte de competir... ...yo creo, creo, o pensamos desde el club... ...que estamos haciendo un acto social... ...porque estamos trabajando con personas... ...con distintas discapacidades... ...que les sirve de rehabilitación... ...lo que lo estamos formando, le estamos estimulando... ...y bueno, los problemas... ...pues claro que hay problemas... ...el funcionamiento o el día a día del club... ...conforme vamos creciendo, se van incrementando... ...el tema económico, yo creo que todos los clubes... ...no es ya como de los discapacitados... ...como el nuestro o de adaptadas... ...cualquier club lo pasa mal... ...lo pasa mal económicamente... ...o sea, en nuestro caso... ...el 90% o el 80 o 90% de los ingresos... ...viene de las distintas subvenciones... ...ahí estamos pendientes... ...que la que saca ayuntamiento... ...la que saca diputación... ...la que saca Junta Andalucía... ...para intentar hacer el presupuesto... ...porque tampoco le podemos repercutir... ...todo el costo a los padres... ...y esto es muy caro, esto es muy caro. A modo de conclusión, justamente... ...conclusiones, una vez que ha pasado todo... ...de toda la intensidad, de toda la preparación... ...de todos los nervios del desarrollo... ...que también, aunque una vez ya que se ha puesto en marcha... ...y se ha lanzado, y vale, perfecto... ...ya va casi todo rodado... ...pero después de todo, con estos días de descanso... ...y tras salir de la piscina... ...conclusión desde tu punto de vista... ...de la federación. Conclusión, seguir trabajando... ...esto es trabajo, trabajo, trabajo... ...y indudablemente, como te he dicho desde un principio... ...los resultados, lo que te motiva... ...y te da fuerza y ganas de seguir trabajando. Rubén, en tu caso... ...después de las medallas, la superación... ...el logro de equipo... ...conclusiones después de estos dos días de competición. Ahora mismo, descansar todos los días... ...recoger las pilas... ...pero no rendirse, o sea... ...aunque estemos muy cansados... ...pero hay que seguir... ...quedan muchas temporadas por adelante... ...muchas pruebas que nada... ...muchas cosas que intentar ganar... ...o esforzarse para hacerse lo mejor posible... ...y estar preparado para lo que no venga. Nora, en tu caso, conclusiones... ...¿cómo sales de estos dos días de competición? Como ha dicho mi compañero Rubén... ...descansar... ...y en el entrenamiento... ...dar lo que se pueda... ...aunque estemos cansados... ...pero si queremos llamar a componatos... ...eso es lo que toca. Y Carolina, termino contigo... ...¿quieren descansar? Muchos, pero no tanto, ¿no? Es bueno el descanso, lógicamente... ...pero habrá que ponerse de nuevo... ...conclusiones después de estos dos días... ...con la enhorabuena que repetimos... ...de los logros conseguidos... ...¿con qué nos quedamos después del campeonato? Bueno, nos quedamos con un gran sabor de boca... ...con muchas ganas de seguir entrenando... ...y de planificar la siguiente competición... ...para poder tener unos resultados parecidos. Bueno, pues agradezco a los cuatro... ...que hayáis estado aquí en El Dorsal... ...después de este intenso fin de semana... ...que habéis disfrutado... ...y que hemos podido disfrutar... ...en Onda Cádiz Televisión... ...y estamos atentos, ¿eh? ...a cómo vuelve la temporada... ...gracias por estar con nosotros. Antes de terminar... ...y antes de hacer un pequeño descanso... ...y seguir hablando de Vela... ...de la agenda de Vela... ...que ha pasado durante los últimos meses... ...después del verano... ...vamos a recordar algunas carreras... ...no competitivas... ...que se han celebrado este fin de semana... ...en principio... ...y con objetivo solidario... ...la carrera de Salesianas. Carrera de Salesianas... ...que bueno, desde en la playa Victoria... ...ha sido, pues donde se ha desarrollado... ...esta tercera carrera popular... ...Salesianas de Cádiz... ...que se celebra dentro del 75 aniversario... ...de la llegada de las hijas de María Auxiliadora... ...a la capital agitana. Los beneficios... ...los beneficios de la prueba... ...se destinarán a la Asociación Bidesur... ...y a la obra del domo del propio colegio... ...una prueba... ...que se desarrolló... ...este pasado sábado 18... ...de 7 kilómetros... ...para las categorías superiores... ...y que ha contado... ...con otras modalidades... ...para todas las edades... ...hasta los dos años... ...incluso, ¿eh?... ...adaptándose la distancia... ...a la franja de edad. Esta actividad... ...que cuenta con la colaboración... ...del Instituto Municipal de Deporte... ...tuvo lugar... ...también por primera vez... ...hace dos años... ...dentro del programa... ...del 75 aniversario... ...como decimos... ...de la llegada de las hijas de María Auxiliadora... ...en Cádiz... ...del 50... ...y del 50... ...150... ...lo diré bien... ...aniversario de su congregación... ...y bueno... ...que están preparando... ...un poquito el ambiente... ...en la playa... ...este pasado sábado por la mañana... ...y como decimos... ...carrera solidaria... ...que no es competitiva... ...pero que una vez más... ...se suma por... ...algunas... ...de las buenas... ...causas... ...ahí empezaba... ...y ahí teníamos esa constatación... ...de la salida de esta carrera... ...solidaria de las Salesianas... ...y otra de las causas también... ...en las que se ha sumado... ...el deporte... ...este también pasado... ...domingo... ...19 de noviembre... ...la carrera... ...que se ha celebrado en la Plaza Salida... ...Plaza de San Antonio... ...popular por la eliminación... ...de la violencia... ...hacia las mujeres... ...esto... ...debido y dentro... ...de la programación del 25N... ...que ha comenzado ya... ...y que ha tenido salida... ...como decimos... ...de la Plaza de San Antonio... ...se trata también... ...de una carrera... ...no competitiva... ...en este caso han sido... ...tres kilómetros por las calles... ...del centro urbano... ...de la ciudad... ...del casco histórico de Cádiz... ...también apta para todas las personas... ...que han querido... ...defender y... ...denunciar... ...una situación... ...que evidentemente existe... ...en la sociedad... ...pero que... ...hay que erradicar... ...¿no?... ...y esa violencia... ...ese acoso... ...esa violencia... ...hoy realizado... ...en contra... ...y contra... ...la mujer... ...salía... ...a las 11 de la mañana... ...en San Antonio... ...con las preparaciones previas... ...el calentamiento... ...y... ...las camisetas... ...realizadas para la ocasión... ...una iniciativa organizada... ...y que parte... ...desde la Fundación Municipal... ...de la Mujer... ...y como decimos... ...en este caso dos ejemplos... ...de cómo el deporte... ...pues se suma... ...a diferentes causas... ...de manera necesaria... ...nosotros vamos... ...a realizar un pequeño descanso... ...y volvemos... ...vamos a hablar de vela... ...en unos minutos... ...aquí en el Dorsal... ...continuamos en el Dorsal... ...volvemos después de... ...este descanso... ...y de la piscina... ...nos vamos a dar el salto... ...y a lanzar... ...directamente... ...a la Bahía de Cádiz... ...pero antes... ...vamos a recordar... ...una información que se ha producido... ...esta semana... ...respecto a las instalaciones deportivas... ...concretamente porque... ...el Ayuntamiento de Cádiz... ...destinará... ...2,9 millones de euros... ...a las instalaciones deportivas... ...a vivienda... ...y a prever la parte... ...de los proyectos... ...del plan EDUCI... ...de la estrategia EDUCI... ...que por el retraso... ...en la ejecución... ...y tramitación de los mismos... ...los últimos años... ...no podrán financiarse... ...en su totalidad... ...con los fondos europeos... ...la operación se concretará... ...con una modificación... ...de un crédito... ...que se llevará a pleno extraordinario... ...esta semana... ...y que conlleva la aportación... ...de 1,16 millones de euros... ...al Instituto Municipal del Deporte... ...concreto lo que nos toca a nosotros... ...en el aspecto deportivo... ...el resto será bueno... ...pues para Procasa... ...y para el Instituto de Formación... ...de Fomento... ...Empleo y Formación... ...de los 1,16 millones de euros... ...que corresponde al Instituto Municipal del Deporte... ...se destinarán... ...al edificio de Puntal en La Paz... ...que no podrá ser sufragado... ...por fondos EDUCI... ...por los retrasos... ...en su tramitación y ejecución... ...como decimos... ...a una modificación... ...del proyecto de gradas... ...del campo Manuel Yrigoye... ...a la reparación de las cubiertas... ...del Polideportivo, el Náutico... ...a la piscina de Astilleros... ...los pabellones de La Paz y Gadir... ...y a la reparación de los pilotes... ...de los pantalanes del Centro Náutico, el Cano... ...y a la compra e instalación... ...de tres juegos de canasta... ...para el Complejo Polideportivo... ...Ciudad de Cádiz... ...así que esta semana... ...esa modificación... ...del presupuesto... ...y una parte que se destina... ...como decimos a instalaciones deportivas... ...se aprobarán en un pleno extraordinario. ...y como decíamos al principio... ...después de estar hablando... ...del Campeonato de Natación Adaptada... ...en la primera parte... ...ahora vamos a hablar de vela... ...porque desde la Federación Andaluza de Vela... ...han tenido mucha, pero que mucha actividad... ...en estos meses... ...nosotros hemos dejado constancia de ella... ...pero hoy queremos dedicarle su espacio... ...y su sitio en el dorsal... ...vamos a mirar hacia atrás... ...algunas de las cuestiones que han tenido... ...que realizarse en la bahía... ...en el campo de regata de la bahía... ...en primer lugar... ...hablamos del Campeonato de España... ...de Race Board. Desde la Federación Andaluza de Vela... ...se ha calificado de impresionante... ...el desenlace del Campeonato de España... ...de Race Board. Ha necesitado de la cuarta y última jornada... ...para decidir uno de los tres títulos nacionales... ...que se ponían en juego... ...la Bahía gaditana presentó otro día tranquilo... ...con vientos de nueve nudos de intensidad media... ...para dos nuevas pruebas... ...y dejó que la tensión se viviera... ...entre los que más tenían que ganar o perder... ...con el gallego Jorge Maciel... ...en su jornada más conservadora... ...en la que sólo tenía que tirar de rentas... ...para confirmarse campeón absoluto... ...entre los windsurfistas... ...del Club Náutico Sevilla... ...Mar Ribó y Curro Manchón... ...se vivía otro intenso duelo... ...que esta vez resolvía Manchón... ...con dos contundentes victorias... ...que le han valido para subir dos puestos... ...y proclamarse subcampeón absoluto... ...y campeón de España máster... ...con su primera victoria... ...y un segundo derribo... ...en la primera prueba... ...Manchón recortaba la distancia... ...con su rival a dos puntos... ...y se subía al tercer puesto... ...de un podio al que siguió escalando... ...en la siguiente prueba... ...con otro primero... ...seguido esta vez... ...de Maciel y un Ribó... ...fuera del tablero... ...con un sexto... ...que a pesar de descartar... ...no le dejaba subir... ...del tercero absoluto... ...y segundo máster... ...el otro título nacional en juego... ...el femenino... ...lo gana la deportista olímpica... ...Blanca Manchón... ...del Club Náutico Sevilla... ...primera mujer y top 9 absoluta... ...en la que ha sido... ...su primera regata nacional... ...después de ser madre de gemelos... ...hace cuatro meses... ...el podio máster... ...lo completa el deportista de Onda Rivia... ...Alexander Díaz... ...y el femenino... ...para María Antonia Domínguez... ...del Club Náutico Sevilla... ...y María del Mar Lara... ...del Club de Vela Valdera Grana... ...que son segunda... ...y tercera respectivamente... ...en el resto de categorías... ...sin títulos nacionales en juego... ...pero sí triunfos muy valorados... ...Álvaro Rivera... ...del Club de Vela Dársena... ...es el campeón... ...en la categoría Senior... ...en la que se va imponiendo... ...a su hermano Alejandro... ...en Daniel Sánchez... ...del Club Náutico Sevilla... ...vence en Sub-23... ...acompañado en el podio... ...por Aurelio Terri... ...del mismo club... ...y Arturo Araúz... ...del Club Náutico Puerto Cherrin... ...entre las niñas... ...la campeona Sub-23... ...es Olivia Sánchez... ...seguida de Blanca Sauquillo... ...ambas del Club Náutico Sevilla. Bueno pues es uno de los eventos... ...dentro de la agenda... ...en la Bahía de Cádiz... ...pero es que también... ...se ha celebrado el campeonato... ...del Mundo Máster... ...de Snipe... ...concretamente... ...en este caso... ...foron los españoles... ...Damián Borràs... ...y Sara Franceschi... ...Francheschi... ...Francheschi... ...que no me saldría... ...se han coronado campeones... ...se coronaron campeones... ...del Mundo Snipe Máster... ...2023... ...en Aguas de la Bahía... ...tras una última jornada... ...en blanco... ...por... ...el fuerte temporal de Levante... ...Borràs repite el título... ...que ya consiguiera hace dos años... ...junto a Jordi Trià... ...y ahora... ...junto a Franceschi... ...tripulante... ...de mucho prestigio... ...en la clase... ...que gana el título mundial... ...absoluto y Máster... ...el trofeo Memorial y Kruk... ...y el trofeo Volvo... ...al primer clasificado Máster... ...pero más... ...más ha ocurrido... ...en estas semanas últimas... ...después del verano... ...en la Bahía... ...concretamente... ...Copa Andalucía... ...de IQ Foy... ...los italianos Leonardo Tomasini... ...y Francesca María Salerno... ...el francés Kilian Mangeval... ...y la noruega Tuba Opedal... ...son los nuevos campeones... ...del mundo de IQ Foy... ...proclamados en la Bahía de Cádiz... ...tras una última jornada... ...de muchos nervios... ...y tensa espera por el viento... ...impresionantes finales... ...en las dos áreas de regata... ...donde los diez clasificados... ...de cada flota... ...lo han dado todo... ...por estar en lo más alto... ...de los cuatro campeonatos... ...del mundo en juego... ...tres de ellos... ...lo retienen los finalistas... ...con sorpresa... ...en la clase sub-17 femenino... ...entre los anfitriones... ...el andaluz Antonio Medina... ...se proclama subcampeón... ...del mundo sub-17... ...rematando un extraordinario campeonato... ...y la valenciana Martina Montovani... ...se cuelga la plata femenina... ...tras un último día redondo... ...en la categoría masculina sub-19... ...el italiano Leonardo Tomasini... ...ha logrado retener el primer puesto... ...al que llegó en la jornada anterior... ...y se cuelga la medalla de oro... ...venciendo en la final... ...al letón Davis Mazais... ...y al polaco Igor Levinsky... ...plata y bronce respectivamente... ...a las puertas del podio... ...el cuarto y quinto puesto... ...es para los italianos... ...Jacobo Javioli... ...y Federico Alain Piloni... ...seguidos del balear... ...Ramón Villalonga sexto... ...en la categoría femenina sub-19... ...también confirma el oro... ...la noruega Tuba Opedal... ...enfrentada en la final... ...a la alemana Sofía Meyer... ...y la checa Cristina Pinosova... ...subcampeona y tercera respectivamente... ...en el cuarto y quinto puesto... ...se clasifican... ...la italiana Carola Calosanto... ...y la noruega Maya Giesel... ...por su parte... ...la española presente en la final... ...la balear Bárbara Guinao... ...firma el top 8... ...en masculino sub-17... ...también confirma el oro... ...el francés Kilian Menjaval... ...tras competir en la final... ...con el andaluz Antonio Medina... ...y su compatriota... ...Stoin Lijoylir... ...Medina se cuelga... ...la medalla de plata en casa... ...donde el joven windsurfista... ...del Real Club El Candado... ...ha demostrado talla de campeón... ...uniendo a su habilidad con la tabla... ...la de controlar la presión hasta el final... ...en el cuarto y quinto puesto... ...se clasifican por este orden... ...el francés Félix Dari... ...el polaco Mathien de Bec... ...el top 10 lo cierra... ...el español Sandro Portune... ...en femenino gana la italiana... ...Francesca María Salerno... ...deportista que defendía el cuarto puesto... ...y ha escalado hasta la gran final... ...a la que también accedían... ...la valenciana Martina Montovani... ...y la italiana Medea Falcioni... ...clasificadas en segunda y tercera posición... ...respectivamente... ...en el cuarto puesto... ...se clasifica la polaca María Rudowicz... ...seguida de la balear Caterina Tomás... ...la otra española presente en la final... ...la melillense Azul Sánchez... ...acaba décima mejor del mundo... ...la clase reconoce el esfuerzo... ...de los más jóvenes del campeonato... ...entregando un trofeo... ...a los cinco primeros niños y niñas... ...de la categoría sub-15... ...que han navegado en los sub-17... ...en las niñas... ...la ganadora es la italiana Medea Falcioni... ...y junto a ella en el podio... ...las turcas... ...Nruya Ugurlu y S. Melis Bas... ...entre los chicos el primer sub-15... ...es el holandés Fim Brol... ...seguido del francés Alexander Gallet... ...y el portugués Diogo Borges. Bueno, pues vamos a aprovechar... ...que ha sido tan intenso... ...esta semana y estos meses también... ...para la Federación Andaluza de Vela... ...tenemos aquí a Mara Escasi... ...muy buenas. Muy buenas. Bien ya, ¿no? Bien, bien. Preparando la temporada ya... ...que empezamos a tope otra vez. Claro, no paráis... ...lo que pasa es que es verdad... ...que concretamente en la Bahía... ...bueno, estamos hablando de a nivel de toda Andalucía... ...pero concretamente en la Bahía de Cádiz... ...los últimos meses y las últimas semanas... ...ha sido la verdad que muy bonito... ...pero también campeonato tras campeonato... ...y estamos hablando incluso de campeonatos del mundo también. Sí, en realidad desde el mes de abril... ...que fue el campeonato de Europa de ILCA... ...de la clase láser que fue aquí en el Cano... ...en realidad no hemos parado... ...y es verdad que ha sido quizás el mes de octubre... ...para mi modo de ver, incluso demasiado... ...porque ha habido... ...yo incluso a vosotros, a los compañeros... ...mandé una agenda... ...y yo misma estaba haciendo la agenda... ...y me parecía increíble... ...porque desde el día 11 me parece de octubre... ...hasta el día 28 no había un solo día... ...en que no hubiera algún tipo de actividad en la Bahía... ...entonces sí, además eso... ...hemos hablado de campeonato de España de Raceboard... ...como habéis contado... ...que fue final de septiembre... ...eso dio paso al trofeo de Hispanidad... ...que coincidió con la SailGP... ...aquí en Cádiz... ...bueno, veníamos ya de la gran regata... ...también... ...que aunque es otro tipo de vela... ...pero no deja de ser vela... ...luego enganchamos con el campeonato del mundo... ...Snipe Master... ...el Campeonato del Mundo de IQ Foil... ...o sea, ha sido... ...una cosa detrás de otra... ...y todo muy intenso... ...de clases muy diferentes... ...de edades muy diferentes... ...de rangos muy diferentes... ...organizados por la Federación Andaluzada de Vela... ...conjuntamente con el Club Náutico Puerto Echerry... ...en algunos casos... ...como el Campeonato del Night Master... ...entonces ha sido... ...mucha intensidad... ...hasta el punto de... ...no sé, de algunos compañeros... ...es que la vela es como... ...hay que tratarla como un fenómeno... ...ya en la Bahía de Cádiz... ...porque bueno... ...se solicitan los campeonatos... ...y resulta que nos los dan todos... ...porque tenemos una bahía maravillosa. Ahí es donde te quería llevar en principio... ...por lo que estás diciendo... ...porque estamos de acuerdo... ...en que si... ...se celebrasen solo... ...una vez, la primera vez... ...y saliera mal... ...no volverían... ...o no se sumaran otros campeonatos... ...pero en este caso estamos hablando... ...de qué condiciones... ...y te planteo algunas... ...solo la Bahía... ...la... ...por el hecho del campo de regata en sí... ...lo que supone el viento... ...que en este caso... ...y en algunos momentos de campeonatos... ...incluso ha dificultado... ...el hecho del desarrollo también... ...es decir, pues... ...evidentemente es bueno... ...pero también puede ser un impedimento... ...a la hora de... ...de sacar las embarcaciones... ...y después... ...me imagino que también la capacidad organizativa... ...no Mara, no va a ser... ...claro, yo son... ...de hecho son las tres cosas... ...que siempre... ...pongo un poco en valor... ...¿no?... ...y señalo... ...subrayo... ...eh... ...a ver... ...el deporte de la vela... ...es un deporte que... ...que depende de las condiciones climatológicas... ...tú puedes tener organizado un campeonato... ...eh... ...de cinco días... ...como el del campeonato del mundo de Nightmaster... ...con todo lo que eso conlleva... ...es una organización muy compleja... ...eh... ...y luego bueno... ...pues no es lo normal que ocurra... ...pero nos vino temporal... ...una semana de temporal gordo... ...y se ha navegado dos días... ...aún así la gente estaba muy contenta... ...y bueno... ...y cuando no se puede hacer otra cosa... ...porque tú... ...eh... ...a lo mejor... ...eh... ...un deporte de tierra... ...pues te lo puedes llevar... ...o de exterior... ...te lo puedes llevar interior... ...pero la vela... ...o la haces en la bahía... ...y... ...y con viento y con mar... ...o no la puedes hacer en ningún sitio... ...bueno salvo en pandemia... ...que la hacíamos con las maquinitas... ...pero no era el caso... ...entonces bueno... ...eh... ...eso no es lo normal... ...entonces ¿qué le pasa a la Bahía de Cádiz? ...la Bahía de Cádiz normalmente es un valor seguro... ...nosotros ya no sólo... ...no sólo las regatas que ha habido... ...y que han repetido... ...y que han servido para un boca a boca... ...para los... ...bueno las personas que deciden... ...dónde ubicar... ...o dónde pueden ser las diferentes sedes... ...eh... ...puedan decidir optar por un sitio... ...que sea más seguro... ...que vaya a haber condiciones que otros... ...eh... ...no solamente eso... ...eh... ...nosotros tenemos ya deportistas de todo el mundo... ...que vienen durante todo el invierno... ...a entrenar... ...estamos hablando de equipos olímpicos... ...de... ...de todo el mundo... ...del norte de Europa... ...pero de todo el mundo... ...de países donde no se puede navegar en invierno... ...porque se congelan... ...o porque es de noche... ...y... ...la mayor parte de... ...de la jornada... ...o... ...o porque no se reúnen esas condiciones... ...¿qué tiene de bueno la Bahía de Cádiz? ...la Bahía de Cádiz en... ...en 10 días... ...10-15 días que suele ser... ...lo que estos equipos pasan... ...se van unos y vienen otros... ...eh... ...ellos mismos te dicen... ...tú puedes navegar bajo regímenes de viento muy diferentes... ...en 10 días... ...saltas de un poniente... ...a un levante... ...un levante flojo... ...un levante... ...eh... ...eh... ...fuerte... ...eh... ...un día de calma... ...corriente... ...o sea... ...aquí las... ...las condiciones son muy cambiantes... ...¿eso qué significa? ...a la hora de entrenar... ...que entrenas en muy diferentes condiciones... ...estás preparado para lo que te vas a encontrar después... ...en diferentes escenarios... ...y segundo... ...que te prepara muy bien por tanto... ...y luego también... ...a la hora de competir... ...suelen ser campeonatos y regatas muy justas... ...porque... ...eh... ...aquí pasa como todos... ...como el futbolista, como tal... ...hay algunos que les va mejor... ...unas condiciones... ...y otros que les va mejor otras... ...entonces en un campeonato... ...en el que pasas de tener 10 nudos de intensidad de viento... ...a 20... ...a... ...a un día con corriente... ...a otro día sin corriente... ...a 15 nudos, a tal... ...entonces permite... ...que los diferentes regatistas... ...con diferentes rendimientos... ...según las condiciones... ...puedan demostrar su valía... ...entonces suelen ser campeonatos muy justos... ...después la... ...por terminar con tu pregunta... ...la capacidad organizativa... ...no es por nada... ...pero está más que demostrada... ...de hecho... ...tú mismo lo has visto... ...tú nos has invitado... ...en el último mes varias veces... ...y yo te decía... ...es que Natanael no te puedo mandar a nadie... ...porque está todo el mundo reventado... ...porque el comité que suelta... ...una regata... ...es normalmente el mismo comité... ...que coge otra... ...y esos mismos comités... ...van a todas partes de... ...no de España... ...sino del mundo... ...o sea tenemos jueces internacionales... ...tenemos oficial primero de regata... ...que están súper... ...demandados... ...entonces... ...la capacidad organizativa... ...aquí somos muy valientes... ...y lo cogemos todos... ...que vienen 370 tablas... ...pues venga... ...370 tablas... ...que hace falta... ...con el centro que tenemos... ...de alto rendimiento... ...la sede de la federación en el puerto... ...nos da... ...hombre... ...nos da la oportunidad de acoger... ...muchos eventos de este tipo... ...y si hay que poner una carpa extra... ...pues se pone... ...eh... ...tenemos que solicitar mucho apoyo... ...mucha ayuda... ...que a veces llega... ...regular... ...pero bueno... ...siempre intentamos salir para adelante... ...y... ...intentar... ...eh... ...que todo... ...o sea... ...también saber hasta dónde nos llegan las manos... ...pero que todo lo que... ...lo que... ...lo que cogemos... ...que salga de la mejor forma posible... ...y además justamente al revés... ...y por... ...por falta de predisposición no es... ...eh... ...eh... ...o sea que por eso estamos haciendo hoy... ...el... ...este pequeño... ...esta pequeña vista atrás... ...de todo lo que ha ocurrido... ...que hemos llevado nosotros constancia... ...en los resúmenes que hemos hecho... ...semana a semana... ...con participación también... ...de competidor... ...de competición... ...de... 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 ...eh... ...pero es... ...mhm... ...una... ...satisfacción... ...yo creo que... ...si llevamos escuchando... ...décadas... ...que hay que poner el valor... ...en el campo de regata de la Bahía... ...que hay que poner el valor... ...que ahora mismo... ...casi... ...no haya hueco... ...en la agenda para utilizar... ...para competiciones... ...el campo de regata de la Bahía... ...cidaba la CGP... ...la gran regata... ...la regata de grandes veleros... ...que son otra... ...otra especie de competiciones... ...no son las regatas... ...habituales que... ...¿no?... ...que estamos viendo... ...¿no?... ...pero hasta... ...a esos niveles... ...es decir... ...que no hay mal... ...que por bien no venga... ...claro... ...eh... ...claro... ...por supuesto... ...ahora quizá hay que seleccionar... ...¿no?... ...hay que seleccionar... ...por supuesto... ...pero... ...o sea... ...nosotros cuidamos mucho... ...la... ...la base... ...eh... ...la base y la... ...la... ...la... ...la juvenil, infantil... ...pero... ...y además son... ...claro... ...es que hay que poner en valor... ...que son regatas... ...las infantiles, juveniles... ...y la vela base... ...que es la clase óptima... ...que es el primer barco de competición... ...de los niños... ...de hasta 16 años... ...eh... ...claro... ...todas estas regatas... ...ellos vienen acompañados... ...de... ...de familiares... ...de muchos entrenadores... ...de técnicos... ...el Campeonato del Mundo... ...de Night Master... ...son gente... ...con un perfil... ...son personas ya de... ...pues eso... ...no... ...de mayores de 44 años... ...son gente ya... ...bueno pues que vienen con familia... ...porque vienen un poco la semana... ...él navega... ...pues ella navega... ...y él está de vacaciones... ...o tal no sé qué... ...entonces... ...mhm... ...yo creo sinceramente... ...eh... ...que tenemos... ...la Bahía de Cádiz... ...a pleno rendimiento... ...la gente está trabajando... ...mucho... ...porque esto sea así... ...y se está viendo que es así... ...y yo quiero insistir... ...en que no es sólo... ...la Federación Andaluz de Vela... ...que por supuesto... ...también son los clubes náuticos... ...también trabaja Puerto Sherry... ...el Club Náutico de Puerto Sherry... ...el Real Club Náutico del Puerto de Santa María... ...que por cierto este sábado... ...tene una regata solidaria... ...con Proyecto Hombre... ...eh... ...se hace... ...se está haciendo un trabajo... ...el Club de Vela Dársena... ...de... ...que bueno... ...ha sido el artífice... ...del Campeonato de España... ...de Race Board... ...eh... ...creo que estamos consiguiendo... ...que la Bahía de Cádiz no pare... ...el tema del 6GP... ...bueno... ...Puerto Sherry ha sido puerto... ...de parada... ...de una regata prestigiosísima... ...la Clipper Race... ...eh... ...que recalaba por primera vez en España... ...o sea estamos consiguiendo... ...en llenar la Bahía de Cádiz de actividad... ...ahora... ...el siguiente reto... ...es que... ...el ciudadano... ...eh... ...lo vea como su... ...como un deporte suyo... ...porque estamos rodeados de mar... ...la Bahía de Cádiz nos envuelve... ...y yo comprendo que eso es complicado... ...porque claro... ...desde tierra se ven algunas regatas... ...pero no todas... ...ni siquiera las 6GP... ...porque te piden que te vayas lejos... ...es mucho más fácil... ...los... ...esos barcos están preparados... ...y navegan determinados sitios... ...para que tú lo puedas ver... ...la maniobrabilidad... ...es muy 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 espectacular... ...eh... ...entonces hay que trabajar en eso... ...yo entiendo que la gente... ...no vea como un deporte suyo... ...porque ya ha salvado el tema económico... ...que como yo digo siempre... ...o sea tener a un niño... ...en una escuela de vela... ...te cuesta lo mismo... ...tenerlo haciendo atletismo... ...o futbito... ...eh... ...salvado eso... ...ahora hay que conseguir... ...eh... ...que el público... ...pueda disfrutar de estas regatas... ...hemos hecho un... ...un intento... ...con el Campeonato del Mundo de Icufoil... ...hemos hablado con... ...bueno con una... ...con unos amigos... ...que tienen una... ...una empresa de... ...bueno de Zodias grandes... ...con asientos tal para sacar... ...pero sin embargo no se ha apuntado nadie... ...para poder seguirlo desde el agua... ...claro... ...entonces bueno... ...eso es un tema que yo creo que... ...que tenemos ahí todavía... ...que intentar solucionar... ...hay regatas que contamos con mayor presupuesto... ...que podemos tener una productora... ...y tenemos... ...podemos llegar a sitios mucho más... ...mucho más lejos... ...con la difusión de imágenes... ...a través de televisiones... ...a través de redes sociales y tal... ...hay incluso el Campeonato del Mundo de Icufoil... ...que tenía un sistema de drones... ...que se hacía regata en directo... ...y se distribuía por una serie de canales propios... ...todo eso se... ...un poquito... ...pero claro para eso tienes que contar... ...con mucho presupuesto... ...entonces la Federación Andaluza de Vela... ...es una federación modesta... ...eh... ...que bueno... ...que se nutre de las escuelas de vela... ...de los cursos de formación... ...y cuando acomete... ...estas aventuras tan grandes... ...como un Campeonato del Mundo de Icufoil... ...con casi 400 tablas... ...de 35 países... ...pues hombre... ...necesitamos un poquito de apoyo... ...entonces yo creo que ahora tenemos que intentar... ...que el ciudadano... ...que el usuario... ...eh... ...haga este deporte suyo... ...porque realmente creo... ...y perdona y te lo voy a volver a decir... ...creo que la vela... ...ya hay que tratarla como un fenómeno... ...en la Bahía de Cádiz... ...porque creo que es un deporte... ...que si bien no... ...no vamos a pretender... ...eh... ...que nos haga tanto caso como al Cádiz... ...pero... ...pero bueno... ...creo que es algo que... ...que sería bueno estudiar... ...y que sería bueno... ...eh... ...poner encima de la mesa... ...de lo que... ...de lo que supone... ...¿no? ...en cuanto a todo... ...¿no? ...para la economía... ...para la promoción... ...para el turismo... ...porque hablamos de muchas personas... ...que han estado... ...durante estos meses... ...en... ...en... ...no en el puerto de Santa María... ...en Cádiz... ...en la provincia... ...y me consta que en Andalucía... ...haciendo excursiones... ...a Sevilla... ...a Granada... ...a Córdoba... ...entonces creo que... ...creo que... ...que sí... ...que merece la pena... ...y que... ...que tenemos que seguir trabajando... ...por superar todos esos... ...quizá retos... ...que tenemos todavía por delante... ...pero creo que mantener la actividad... ...en la Bahía de Cádiz... ...lo tenemos muy 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 logrado... ...y para... ...para ir cerrando... ...porque nos queda muy poco tiempo... ...eh Mara... ...pero... ...la base... ...las más y las más pequeñas... ...eh... ...importante para que eso suceda también... ...que vayan poco a poco ellos creciendo... ...y copando ese espacio... ...que a lo mejor generaciones anteriores... ...no han tenido... ...ocupado... ...claro... ...es que... ...todas las imágenes que hemos visto de Raybor... ...todos es... ...blanca manchón... ...la olímpica... ...esta niña... ...aprendió en la Federación Andalucía de Vela... ...es cuando empiezan... ...a navegar... ...entonces la vela base hay que cuidarla siempre... ...o sea... ...vamos de vela base a vela olímpica... ...ese es el objetivo ¿no?... ...hay una serie de clases estratégicas... ...que suelen ser las clases olímpicas... ...que son las que quizás... ...las que necesitan de más... ...eh... ...esfuerzo o apoyo... ...eh... ...pero por supuesto la base es fundamental... ...o sea... ...la base es... ...absolutamente fundamental... ...y en eso la Federación Andaluza de Vela... ...trabaja con muchísimo interés... ...y con mucho esfuerzo... ...este fin de semana... ...acaba de ser la Copa Andalucía... ...ya se ha formado el equipo... ...andaluz de chavales... ...de que irán al Campeonato de España... ...y claro todos esos... ...luego hay algunos que se van a quedar en el camino... ...obviamente... ...pero durante ese tiempo... ...están practicando un deporte... ...que en un medio natural... ...que creo que está muy bien... ...y... ...y otros... ...unos seguirán... ...como ha ocurrido... ...y llegarán incluso al tema olímpico... ...otros no alcanzarán la meta olímpica... ...pero... ...seguirán navegando siempre... ...o por hobby... ...o por... ...irán a Campeonatos de España... ...a Campeonatos de... ...y seguirán navegando... ...hasta ser Categoría Máster... ...pero... ...pero si el... ...el ciclo es vela base... ...a vela olímpica... ...y en medio... ...hay que pasar por un montón de etapas... ...¿qué tenemos a continuación... ...en la agenda... ...después para la nueva temporada? Pues este sábado... ...la regata Proyecto Hombre de Crucero... ...que lleva ya muchos años... ...el Náutico del Puerto de Santa María... ...colaborando con esta asociación... ...que hubo que... ...se suspendió por temporal también... ...pero se dio esta nueva fecha el 25... ...y nosotros estamos a tope ya, a tope... ...preparando el nuevo calendario de la temporada... ...y la primera gran regata... ...una de nuestras joyas de la corona... ...que es la regata de Año Nuevo... ...con la que cerramos el año 2023... ...se celebra del 27 al 30 de diciembre... ...en el que hay clases olímpicas... ...hay... ...es multiclase... ...de vela ligera... ...y bueno y normalmente... ...dependiendo de que si es año olímpico... ...este año como es olímpico... ...pues según donde tengan programados... ...las últimas regatas puntuables... ...pues tendremos una mayor participación o menor... ...pero normalmente es una regata muy importante... ...y que tiene muchísimo atractivo. Pues Mara Casi, muchas gracias por estar con nosotros... ...y si te parece nos vamos a quedar con algunas de las imágenes... ...que hemos visto en estas semanas anteriores... ...en la Bahía de Cádiz. Muchísimas gracias a vosotros y a ti personalmente. Pues le vamos a invitar a que sigan con nosotros... ...la semana que viene en El Dorsal... ...el próximo lunes, próxima cita... ...nos quedamos ahora viendo esas imágenes... ...de vela sobre la Bahía de Cádiz... ...y acompañado de buena música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!